¿Qué es el cantante puertorriqueño Marc Anthony? ¿Roban más de 2 millones de dólares al cantante puertorriqueño Marc Anthony? El cantante puertorriqueño no había sido consciente de dicho robo hasta que sus asesores se realizaron una auditoria secreta y descubrieron el gran agujero que presentaban sus cuentas. Según informa el portal de cotilleos estadounidense TMZ, Quile Teciero, hombre de máxima confianza del artista, habría robado a Marc durante casi 8 años más de 2 millones de euros sin que éste se percatase de nada hasta el pasado verano. Durante años, Quile Teciero habría utilizado las tarjetas del ex de Jennifer López para llevar una gran vida de lujos. En verano, el cantante comenzó a darse cuenta del agujero que presentaban sus cuentas y fue cuando ordenó una autoría interna de forma secreta. Fue ahí cuando salieron a la luz los extraños gastos y todos los focos se pusieron en Teciero. Tras ser descubierta la estafa, Quile Teciero se enfrenta ahora a cargos de robo en primer grado y podría enfrentarse a una posible condena de hasta 25 años de prisión. Por su parte, el puertorriqueño no ha hecho declaraciones para el momento y se encuentra centrado en la labor de recaudación de fondos para suministrar alimentos, refugio, medicinas. A Puerto Rico tras el paso del huracán María. Quile Teciero Na hiper Gracias por ver el video.